¡Suscríbete! Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás ¡Visiona de las manos! ¡Visiona de las manos! ¡Visiona de las manos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Que se vea la porra de Lesslie esta noche! Y ahí está el aplauso para los chambelanes, claro que sí.